Bueno, contentos porque hayamos arribado y que nuestros equipos que vienen trabajando desde hace un tiempo en conjunto arriben a este convenio para poder trabajar para adelante, es muy importante. Los desafíos que vienen, los desafíos de estos tiempos, la ciberdefensa, la ciberseguridad, son temas de los cuales nos tenemos que ocupar cada vez más, porque los tiempos así lo imponen. Bien, nosotros tenemos que prepararnos para este tipo de ataques no convencionales desde el punto de vista de la defensa, pero también desde el punto de vista de la administración de un gobierno y tenemos que equiparnos, capacitarnos y prepararnos para estos desafíos. Así que esto que se pudo arribar es auspicioso, es importante y vamos a seguir trabajando en equipo, que es lo que el Presidente nos pide para abordar estos problemas complejos, actuales y modernos. La verdad es que el convenio es muy auspicioso porque primero que marca el trabajo de equipo que se está haciendo entre los equipos de los dos ministerios. Y la verdad que ya eso en sí mismo es auspicioso. Y segundo porque estamos abordando un tema importantísimo que en el mundo de hoy de la tecnología comprende que es el de la ciberseguridad por un lado y la ciberdefensa. Y necesariamente tenemos que abordarlo en conjunto porque es la única manera de poder tener un plan que aborde esta problemática que está en vigencia total en las agendas en el mundo producto del gran desarrollo de la tecnología. Así que para nosotros recibir al Ministro y amigo Julio Martínez es muy pero muy importante y es ratificar el trabajo de equipo de todo el gabinete, en este caso nos toca a nosotros con este tema.